Buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal, esta vez otra vez jugando al Dead by Daylight. Vamos a estar en la última partida que subimos de este título, ganamos la partida y bueno vamos a intentar hacer lo mismo en esta. Vamos a ver si podemos acabar con el, bueno no acabar porque interior no lo podemos matar pero escapar del asesino. Vamos a empezar con este generador para ver si que tal nos va con las pruebas de habilidad. Es un poquito tardado, ahí nos sale la primera prueba, la pasamos, el corazón nos empieza a palpitar, volteamos para ver si no está el asesino. Ok, parece que no está. Nosotros vamos a seguir mientras no nos vean, todo estará bien, mientras no nos persiga vamos a seguir haciendo el generador, vamos a seguirlo reparando. Ok, parece que no, ya se alejó de aquí y bueno, ya aquí acabamos de fallar la prueba. Vamos a ver si no está, nos falla la segunda prueba también y se nos retrasa el proceso para empezar a reparar el generador. Lo malo es que cuando nos explota el generador al asesino le sale la notificación de donde le ha explotado y puede venir a por nosotros. Pero por suerte a lo mejor está persiguiendo a algún otro compañero, vamos a seguir nosotros con este generador. Ya nos tardamos bastante aquí porque ya lo fallamos dos veces, espero que no nos salga otra prueba y que la fallemos. Aquí viene otra, muy bien, la completamos y está casi listo el primer generador. Bueno, nuestros compañeros parece que ya arreglaron uno, con esto ya serían dos. Vamos a ver si podemos escapar, hasta ahorita todo bien, el asesino ha estado cerca de nosotros pero no nos ha visto. Vale. Ok, ya me lo terminamos, solo un poquito más, ojalá nos salga otra prueba. Perfecto, ya tenemos otro generador hecho, solo quedarían tres, vamos a irnos agachados, vamos a ir corriendo porque ya saben que si corremos dejamos un rastro y de ahí nos puede seguir. Vamos a seguir corriendo de este lado, vamos a buscar un generador, lo malo que en esta cuenta no tengo las habilidades muy avanzadas. Ahí parece que ya colgó a uno de nuestros compañeros, vamos a irnos del lado contrario para no encontrarnos con él. Vamos aquí, no veo ningún generador por acá. Ok, aquí ya parece que ya encontramos uno, este ya está hecho. Ok, vamos a seguir. Como les comentaba en la otra cuenta tengo una habilidad que puede ver generadores a cierto tiempo, entonces ya es más fácil porque sabes dónde están. Entonces vamos a irnos todo por la orilla del mapa, evitando encontrarnos con él. Vamos a intentar salvar a nuestro compañero, a ver si podemos. Vamos a primero observar, ya nos sale ahí un generador, ya nos empieza a latir, parece que el asesino está campeando a nuestro compañero. Vamos a esperarnos aquí atrás, vamos a voltear para todos lados, observando que no nos vaya a salir por ahí. El generador está para aquí a la derecha, no lo encuentro. Parece que está detrás de esta pared. Aquí está, vale. Alguien ya estuvo aquí intentando repararlo, vamos a intentarlo nosotros también para ver si podemos tan siquiera completarlo. Volteamos a ambos lados para ver si no viene el asesino porque el corazón no sigue latiendo bastante fuerte. Lo que yo creo que está haciendo él es campear al que está colgado porque parece que nadie más ha ido a rescatarlo. La verdad no me he encontrado con otro compañero. No sé qué estén haciendo la verdad. Ya llevamos dos generadores reparados y si logro reparar este ya serían tres. Parece que este compañero de ahí va a morir. No sé si ya empezó la entidad a sofocarlo, pero bueno, esperaremos. Parece que ya está casi... Ya se lo llevaron y bueno, tenemos un compañero menos. El corazón le sigue latiendo, vamos a... Uy, parece que está muchísimo. Aquí está, corremos. Ha fallado el golpe, corremos, 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 corremos. Falla el segundo golpe, corremos otra vez. Que falle el tercero. Vamos a intentar aquí estar dando vueltas, vamos a correr. Solo estaba esperando a que se llevaran al otro para empezar a... A corredernos a nosotros. Sigue detrás de nosotros, vamos a seguir corriendo, es más rápido. Vamos a darle la vuelta y... Ojalá que no nos pegue. Ok, nos pega un golpe, corremos rápidamente. Aquí ya nos encontramos con otro compañero, ojalá lo perdamos a él y podamos... Uy, ya nos tiró. Vale. Espero que no nos campee. Y que dé oportunidad a los otros de poder salvarnos. Vamos a estar aquí forcejeando para ver si podemos afarnos. Rápido. Ya casi termino, ya casi termino. Ojalá no encuentre un gancho. Ahí había uno, ¿por qué no me colgó? Parece que... Bueno, ya me colgó aquí. Ok, y aquí se queda campeando, no es el marrano. No vamos a intentar huir porque solamente hay probabilidad del 4% de que podamos salir de esa. Y si lo hacemos y fallamos, perdemos sangre y pues más rápido nos lleva la entidad. Ahí un compañero está. A ver si nos puede salvar, pero este chaval se queda aquí campeando como un tonto. Ok, ya tiró ahí una pala para ver si puede llamar la atención del asesino. Ok, salta. Y le pega. Ok. Bueno, creo que se van a empezar a dar vueltas nada más ahí haciendo lo mismo. Saltando. Y regresando, saltando y regresando. Ok. Ya nos intenta salvar. La entidad ya nos empieza a sofocar aquí. Ojalá el chaval este pueda pronto rescatarnos. Sería bien si... Miren, aquí tenemos otro compañero atrás. Creo que al que tenemos que quedar atrás de nosotros, a la izquierda, no lo ha visto. El otro... Bueno, ya empezamos a forcejear aquí. Ojalá alguien nos pueda salvar rápido porque nuestra barra de sangre está bajando demasiado. Y si eso llega hasta el final, pues bueno, morimos. Ok, parece que le ha enchufado a un compañero un golpe. Creo que ya se está yendo. No, nos está palpitando muy rápido. A ver si nos puede bajar. Casi, casi, casi. A ver. ¿Nos baja? No. Ok, sí, nos bajó. Corremos. Y me vuelve a tirar. Me cago en todo. Vamos a correr aquí. A ver si nos vuelve a levantar. Ok, nos vuelve a levantar. Vamos a forcejear. Aunque sé que está aquí al lado el gancho. Y nos va a colgar. Inmediatamente nos levante. Y bueno, ya volvimos aquí otra vez. Y eso fue lo último. Bueno, chavales. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Comenten. Y no olviden activar la campanita. Hasta la próxima. Y no olviden activar la campanita.